Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Nuestra siguiente invitada está con nosotros Rosana Díaz Costa ella es directora de Un Mundo para Julius nada menos que la adaptación en el cine de la novela de Alfredo Bryce Echenique la reconocida novela de Alfredo Bryce Echenique pero además ella es integrante del colectivo de defensa del cine en defensa del cine peruano que se opone al proyecto de ley que impulsa la congresista Adriana Tudela Muy buenos días, gracias Rosana por estar con nosotros Buenos días, gracias por la invitación ¿Cuál es el argumento central de la oposición frente al proyecto que intenta promover la congresista Tudela en el Congreso? Bueno, el proyecto de ley Tudela es muy peligroso para el cine peruano por múltiples razones, pero resumiendo es un proyecto que para empezar nos dejaría con mucho menos fondos El subsidio El subsidio sería mucho menor También está exigiendo a las personas que hacen películas que tengan el 50% del presupuesto de la película asegurado cosa que es como una gran fantasía Normalmente lo que tú necesitas es justamente el premio de tu país para luego buscar una coproducción con otro país y seguir postulando otros premios fuera Pero claro, sin ese aval es como prácticamente imposible sacar adelante un proyecto Detrás del proyecto hay una línea de pensamiento que tiene que ver con el hecho de que si esta es una industria que sea una industria rentable, que se autosostenga ¿Por qué el Estado tiene que darle dinero a una industria que debería ser capaz de autosostenerse? Ese me parece que es la línea argumental del proyecto de la congresista Pero ¿por qué el Estado debe invertir y entregarle recursos al cine peruano? Bueno, son varias razones Tenemos, digamos, las industrias culturales en general no solamente estamos hablando del cine sino en general todas las artes Es como hablar de la educación O sea, si tú no tienes cultura en tu país y no tienes educación en tu país bueno, pues entonces vamos a tener una población sin pensamiento crítico vamos a tener una población que no se enriquece el alma por decirlo, que estas cosas de repente no son números, ¿no? Pero de alguna manera es algo que es muy importante para las personas Entonces imagínense un país sin cultura Además es un país multicultural como el nuestro Y la otra pregunta es ¿Es rentable el cine peruano? Es que la rentabilidad también hay que ver cómo se mide Algunas películas, digamos, que están hechas con los estímulos de DAFO digamos, puede ser que sean muy rentables a un nivel de exposición de nuestro país fuera Todas estas películas que se han ido a festivales que han ganado premios, que se han dado la vuelta al mundo Es el Perú, digamos, el que está, digamos, mostrándose con sus lenguas originarias o con sus historias Yo a nivel personal, por ejemplo, he viajado con Un Mundo Parayulos por muchos sitios y la gente conoce el Perú habla del Perú gracias a esa película y así como cualquier otra película que ha estado viajando en los últimos tiempos Entonces, es otra manera de venderle Perú que no es la comida, no es la marca Perú Es nuestra cultura O de pronto se aproxima la novela original digamos, si no la ha leído también Una película puede despertar el interés por la historia Exactamente, en el caso de las adaptaciones bueno, es un terreno ganado también para la literatura Entonces, eso es por ese lado Pero también, digamos, hay películas que se han hecho con el dinero de DAFO que también han sido muy rentables a nivel de taquilla Por ejemplo, Huillac Pirca que es una película que está en Quechua La gente fue durante dos meses al cine a ver esa película y tuvo, o sea, digamos, estuvo más en cartelera que una película americana Entonces, fue un éxito, en realidad, a nivel de taquilla Entonces, no es que todas las películas hechas con los fondos de DAFO a veces tienen ese prejuicio de las ven fuera, pero no las ven acá No, sí se ven también acá Yo quisiera saber ¿Qué participación ha tenido el gremio de los cineastas? Que es Basto y que tiene varios oficios diferentes en la elaboración de este proyecto de ley porque se supone que un proyecto de ley tiene que ser dialogado con los sectores sociales y profesionales concernidos porque es probable que los políticos que impulsan esta ley no sepan que en todas partes del mundo hay un cine comercial que tiene financiamiento fácil y que tiene beneficios considerables pero hay un cine independiente también que encarna a los Estados Unidos por ejemplo Woody Allen que a los 88 años no haya dinero para financiar sus películas en Europa ahora ha conseguido dinero de varias entidades públicas por ejemplo Cataluña por ejemplo el gobierno de España por ejemplo Francia para hacer películas allí y eso sucedió con grandes cineastas como Orson Welles y en el Perú hemos visto las dificultades que tuvo durante 50 años Armando Robles Godoy que tiene Francisco Lombardi que ha tenido una cineasta como Delia Ackerman que es una película estupenda sobre la comida en el Perú que ha tenido mucho éxito afuera pero que no tiene una función comercial naturalmente si yo quisiera saber si los que han redactado este proyecto de ley habían consultado con representantes del gremio entre los cuales está usted pues que es miembro de este colectivo de defensa del cine peruano pues no no había ningún tipo de consulta no se ha consultado en ningún momento a ningún gremio puede ser que de repente haya tenido algún tipo de asesoría el Ministerio de Cultura sabe el Ministerio de Cultura bueno ya ellos dieron su informe rechazando el proyecto de ley pero habían sido convocados previamente para conocer la opinión técnica hasta donde nosotros sabemos entonces en realidad ha sido como un proyecto que lo han hecho digamos de manera como independiente y luego nosotros nos hemos enterado de esto pero no no había ninguna consulta somos varios gremios lo que estamos en este colectivo y han pedido una cita con los que han impulsado esta ley sobre todo la congresista Adriana Tudela no todavía no hemos pedido una cita con ella y en algún momento claro tenemos que conversar con ella hemos empezado hablando con por ejemplo congresistas que están en la Comisión de Cultura porque el proyecto digamos entra a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Economía digamos para que ellos puedan opinar acerca de este entonces hemos empezado con la Comisión de Cultura y es grave porque como tú decías el cine permite enriquecer el alma en general el cine pero cuando uno ve cine hecho en su propio país además de enriquecer el alma le da una percepción de nuestra realidad de gran intensidad yo he visto en estos días una película sobre mujeres detenidas en cárceles de José Méndez ¿no? el caso Monroy y la verdad es que aunque he visitado muchas veces cárceles acá hay una intensidad en la experiencia que se narra que me enriquece no solamente el alma sino mi conocimiento del país y voy porque soy periodista y porque quiero conocer cosas yo me sentiría sumamente perjudicado de que se me prive ver películas peruanas aunque no tengan una viabilidad comercial fácil así es no bueno básicamente es como si no quisieran que hubiera pensamiento crítico ¿no? porque este tipo de películas te dan eso te dan pensamiento crítico te permiten ampliar tus conocimientos acerca de tu propio país cuestionarte como peruano como peruana si realmente existimos como nación ¿no? o sea te permiten preguntarte muchas cosas ¿no? y reflexionar ¿no? ¿cuáles son las acciones que va a tomar el colectivo? ¿qué están haciendo ustedes para evitar eventualmente que el proyecto se pueda aprobar? bueno lo primero ha sido un rechazo digamos a nivel de medios ¿no? o sea hemos hecho no sé pues tenemos ahora un Facebook tenemos un Instagram tenemos Twitter tenemos todo y hemos lanzado así nuestro pronunciamiento hemos buscado firmas todo esto se lo hemos hecho llegar al Ministerio de Cultura bueno por suerte el Ministerio de Cultura también ha hecho un informe digamos como rechazando ¿no? el proyecto de ley ¿no? y hemos empezado justo a hablar con autoridades estamos en ese proceso de hablar con autoridades ¿no? hasta que en el momento tengamos que hablar también con ella misma ¿no? con la congresista Tudela ¿no? Rosana Díaz Costa muchas gracias por estar acá por explicarnos ojalá que haya una sensibilidad también hacia la riqueza que es en nuestro país disponer de lenguas originarias lenguas mucho más antiguas que las lenguas europeas que son habladas por parte de nuestros compatriotas y que sí merecen tener un respaldo especial del Estado tal como es la tradición cultural de nuestro país muchas gracias por su presencia acá muy buenos días para ustedes y para los que defienden el cine peruano que haya un diálogo con los legisladores que permita ir hacia un proyecto de ley razonable regresar regresando